¿Qué tal mi gente? Vaya como ha irrumpido en pleno directo. De hecho se hacía un poco la sorprendida Bárbara Rey. Ah, ¿estás en directo? Claro, le dice Sonsolet, pues como todos los días a las 8 de la tarde, ¿no? Como diciendo, hombre, tú ya sabes a qué hora estoy trabajando normalmente, pero bueno. Entra porque había una señora llamada Yada por lo visto que estaba contando cosas de ella y que no estaba para nada de acuerdo. Como sabéis, por tema de derecho doctor no puedo poner la imagen completa y sobre todo con antena trae ya casi más problemas que con Telecinco. Lo importante es que escuchemos que es lo que dice. ¿Puedo decir buenas tardes ahí en directo? O no sé, ¿estamos ahora en directo? Sí, sí, claro que estamos en directo. Ah, pero no tenía ni idea. Hija, yo hasta las 8 trabajo. Yo hasta las 8 trabajo, como diciendo, bueno, te haga ahora aquí la tonta, como que tú sabes que ahora mismo yo estoy en mi programa, vamos. Mira qué cara como le ha cambiado la cara a Jenny. Dice que no, que no le ha cambiado la cara, que está igual. Dime, escúchame, yo no voy a dirigir a Perote ni nada porque ya me dirigiré en donde tenga que hacerlo. Ojito, que ya me dirigiré donde yo crea que tengo que hacerlo. Evidentemente entiendo que es una demanda, ¿no? Entiendo. Pero lo que sí le quiero decir a todos, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un aplauso de este plato porque sabes que... Hombre, ella suele entrar, suele entrar mucho en Antena 3 porque sabe que es la cadena donde está la hija y es donde suele entrar. No sé por qué en Telecinco, será por eso, ¿no? Porque en Telecinco es verdad que nunca entra, ¿eh? No entra y mira que ahí es donde más caña se le está dando. Aquí la suerte de que tienen ahí a la hija, que si no... Pero los gordos están en Telecinco con Ángel Cricho. Aquí lo que están tocando más que nada es el tema de Bárbara Rey con las fotos del rey y tal, ¿eh? Que siempre te hemos tratado... Claro, el tema del hijo no... Es un tema telecinquero que solo tienen ahí el monotema, claro, tienen ahí el monopolio. Muy bien, siempre, siempre, bien. Muy bien, dime, dime. Entonces, lo único que quiero decir, porque no voy a entrar en defenderme absolutamente de nada, porque no tengo por qué, es que le quisiera mandar a esta gran amiga mía que es Jenny Yada, le quisiera mandar un mensaje. Por supuesto, con ironía, ¿no? Y es que, primero, hace mucho tiempo que no nos hablamos por hablar cosas de mí que son totalmente inciertas y que ella desconoce, porque jamás le he contado absolutamente nada de mi vida ni de esta relación, jamás. Esto lo ha sacado ella poco a poco de una cosa, de otra y de otra. Pero le voy a decir que, por favor, Jenny, a ver si puedes ir alguna vez a algún programa para hablar de tu vida, para hablar de tus amigos, de los que entran en tu casa y de los que salen, que posiblemente sea mucho más... ¡Oh, oh, 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 Dios mío! ¿Qué estás dando a entender de las personas que entran y salen de tu casa? ¿Qué estás dando a entender, por favor? Interesante que los que vienen a la mía, ¿vale? Y hablar de tu trabajo, de tu profesionalidad y de todo lo que tú vales, preciosa. Que te gusta mucho salir en televisión hablando de lo que sabes de mí, pero en cambio yo no hago nada para salir hablando de lo que sé de ti, que es mucho. Porque tú eres muy importante y yo no, y lo mío no tiene importancia. Pero yo no miento, tú me has contado las cosas, lo que yo estoy contando. Yo no vengo a juzgarte, solamente digo lo que has hecho de... No, no, que por supuesto la tal yada esta, que no tengo ni idea quién es, me pilla de otra época, me imagino que será otra vez de esto o algo así, me imagino, no lo sé. Lo que está clarísimo es que está aprovechando la coyuntura de que a Sonsoles, pues no puede tener las exclusivas porque no tiene... Tiene a Sofía Cristo que, bueno, realmente la tienen en espejo público y habla poco y tal porque se remite a que van a tomar medidas y lo poco que habla. También incluso muchas veces lo hace en la calle y simplemente repite lo que ha dicho en la calle cuando le pillan caliente. Y no tienen la posibilidad de sacar ninguna exclusiva. Y bueno, traen a una examiga, examiga de Bárbara Rey para decir lo que le contó hace 15, 20 o 30 años, ¿no? Totalmente lamentable por parte de yada que al final le doy la razón aquí a Bárbara Rey. Te gusta mucho salir en televisión hablando de mí. Es lo único que quiere, ganar dinero a costa de ella, ¿no? Una típica pregunta va a quedar bien, ¿no? ¿Cómo está? Eso lo podía haber preguntado al principio. Bueno, en fin, esta es la irrusión, no sé si va a decir algo más. No me hagas plano del culo que me voy como yenillada, ¿eh? Yenillada ha dicho, oye, ¿me voy? ¿Sabes qué pasa? A ver, ¿cómo haces que hablo? Que ya en un programa entró a insultar y yo no me gustan los insultos. O sea, pero ahora tengo que ir a andar nocial. Porque hay que decirme que me lo diga donde quiera. Bueno, ahora si os fijáis, pues esto es lo que hay en el día de hoy. Nos encontramos con muchos medios digitales hablando sobre este asunto. Y es que según Chic, Libertad Digital, Bárbara Rey irrumpe en el programa. De son soles contra yenillada, habla de los amigos que salen de tu casa. No sé si aquí en este artículo dice algo en referencia a qué se puede referir. Vamos a ver. Ángel Cristo Jr. ha vuelto a poner en el centro de la polémica a su madre, Bárbara Rey, con la publicación de esa fotografía, como sabéis. El revuelo mediático ha provocado la aparición de otro rostro relacionado con este polémico capítulo, como es el caso de Jenny Yada, vecina de Bárbara Rey en el momento de su encuentro con el ahora emérito. Bueno, parece ser que era una vecina. Sin embargo, la presencia de Yada por los platos de televisión parece no gustar nada a su antigua amiga, que este lunes entró por teléfono en el programa y ahora son soles para cargar contra ella y pedirle a gritos que deje de hablar de ella por las televisiones. Le voy a decir que, por favor, Jenny, a ver si puedes ir alguna vez a un programa a hablar de tu vida, de los amigos que entran en tu casa y de los que salen, que posiblemente sea mucho más interesante que los que vienen a la mía. Bueno, la vedette continuó con su tono sarcástico hacia su antigua amiga y habla de tu trabajo y de lo que tú vales, preciosa, que te gusta mucho salir en televisión hablando de lo que sabes de mí, pero en cambio yo no hago nada para hablar de lo que sé de ti, que es mucho. E incluso ya está dando aquí a entender que tiene para contar aquí la Biblia en verso, ¿no? Bueno, tras estas contundentes declaraciones, Bárbara Rey colgó el teléfono sin responder a ninguna otra pregunta relacionada con las polémicas que le rodean a su estado emocional frente a los recientes ataques de su hijo, que fue, bueno, lo que acabamos de ver, ¿no? Que se queda ahí como, bueno, me ha colgado. Evidentemente ya no quiere saber nada. Ha aclarado lo que tiene que aclarar, le ha puesto las pilas. Yada se ha quedado una cara de, wow, no pensé que iba a entrar en directo y me iba a poner en mi sitio y, claro, pensaba que iba por lo menos a tener la tarde por delante con tranquilidad para poder decir lo que le viniera en gana, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál ha sido la versión de Yada, que esto no lo hemos visto, la actriz del destape en películas como que viene en Los Socialistas. Bueno, también aparte de Vecina, también fue actriz. Yo ya lo he dicho, seguramente sería una vedette también. El currante habló sobre cómo vivió el romance de año de Bárbara Rey con don Juan Carlos, pues entonces era vecina de la vedette, aunque llevan años sin tener relación por las declaraciones que a lo largo de los años ha hecho en distintos programas en televisión sobre este tema. Jenny Yada asegura que fue testigo de aquellos encuentros furtivos en el medio de Bárbara por las supuestas amenazas que estaba recibiendo, así como la autoría de Ángel Cristo Jr. de la fotografía publicada hace unos días. Bueno, según comenta este artículo, precisamente esto último es cámara vedette, pues mientras que ella asegura que su hijo jamás realizó estas imágenes, son muchos los testimonios que lo confirman. Claro, aquí el problema está en lo que dijo ayer Chelo. ¿Ayer Chelo se le escapó? ¿Ayer o antes de ayer? ¿Cuándo fue? No, no, tuvo que ser ayer, ayer, ayer. Claro, antes de ayer fue domingo. Ayer a Chelo se le escapa cuando le preguntan en estos anuncios que tienen, mientras que están en YouTube, y le preguntan, ¿tú crees que va a denunciar? Y dice, yo creo que no. ¿Qué tal creo? Chelo ha hablado mucho con ella, sabe cómo está, y le habrá dicho, yo a mi hijo no lo voy a demandar. Me la comeré dobla, pero yo no lo voy a demandar. Así que bueno, lo que es a Ángel Cristo no lo va a demandar. Ahora, los medios de comunicación que se hayan hecho eco, pues no lo sé, se va a meter ahora el lío con todas las cadenas, porque es que todas las cadenas han emitido algo. Vale, que en Telecinco a lo mejor en Vamos a Ver no, pero bueno, no ha sido en Vamos a Ver ni en Ana Rosa, en la productora de Ana Rosa no, pero luego en las otras productoras, en Mandarina y tal, sí la han publicado. Entonces, ¿qué os digo? En Antena Tremas de lo mismo. Se va a meter ahora en todos estos líos por una foto que tampoco dice nada. Hombre, yo hubiera entendido una foto en la cama o algo así, pero un beso en el porche o en la terraza, que la hace su propio hijo en teoría, que es morador de la vivienda, creo que va a caer un poco en saco roto esa demanda. Pero bueno, en fin. Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.